La banda estaba integrada por Papo, Boff Serafín, segunda guitarra y amigo del Carpo y compañero de Riff, Juan Ramírez y Juan Locomotor Expósito, aquel gran baterista del grupo El Reloj que supuestamente inventó el sonido del doble bombo acá en la Argentina. Este disco y esta canción fue grabada en el año 1987, luego que Papo decidiera disolver Riff.